¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo quiero que todo el mundo sepa que ella es la perra. Ella es la versión Chibirito Putona. ¿Cállate saben que la canción de Chibirito? ¿Cómo se acercó a la que? ¿Qué más te acercó a ella? ¡A ver qué más te acercó! Ella es Putona, yo es Chibirito. ¡Gracias! Nosotros vamos a entregar una canción que hicimos. Tenemos parte del show para que se quepen. ¡Chibirito! 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 Que están disfrutando el concierto de Cochicha. ¡Gracias! Yo quiero que este mundo sepa que ella es la perra. ¡Gracias! El ganado del Cibanchibirito Putona. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.